Buenos días, continuamos en el canal de Arrua de la Paz, aquí se encuentra Atencia Guay, mirá Melani, tropilás, vamos a hacer la primera parada aquí. Con frío Melani, fue lista que se trajo su chumpa y la toya, te mojaste un poquito, pero mira pues por ratito sale el sol. Bueno pues, chicas, aquí estamos en Atencia Guay, que va a llevar, que va a querer, hay motos, hay motos esas, XR están a $21,900. ¿Qué moto no? ¿Tenimos a manejar una de esas? Ah, yo soy chiquita, ¿verdad que sí? ¿Era? Esa blanca con negro. Yo no soy tan fanática a las motos grandes, fíjate, no, yo soy feliz con esa chiquitilla igual que yo, no son tan grandes, ¿ah, vos sí? A mí se me gusta alto cilindraje. Alto cilindraje, es que en de son los patojos se sabe bien de motos, de todo. Tiene de motos altas, ¿cuáles son las $200? ¿Una $200? ¿Cuáles son las $200 fue? Ah, la $191, hay una ahí. Bueno chicas, entonces cuéntenos cuál es la razón por la cual usted pidió que le hiciéramos ese viajecito hasta acá. Ah, porque, como, este, como me pudieron ver, va, este, yo vendía de las madres, no le di nada a mi mamá, pero yo, pues, venía, estaba metiendo su tubal, con eso, ah, pude yo venir aquí a ver, a buscar una cosa que yo quiero darle. Ah, le querés regalar algo a tu mamá, ¿como qué? ¿Cuál es la sorpresa que le querés dar a tu mamá? Para que ella lo, si se va para meter cosas, para guardar, para que no se pongan así, y se vayan a sacrificiar, va. Ah, pero, ¿qué, qué es lo que pensás? Elegir, comprar. Ah, una refri. Una refri, wow, Melanie. Una hija así vale la pena, mira. Imagínate, Toy, una refri, dice. Está bueno. Está bueno, ah. Mientras está en vida la mamá hay que dar. Sí. Miren, pues, es que Melanie está metida en, ella le llama acá en Guatemala un cuchuval, pero es una de, la verdad, yo ahí, ahí estaba yo, pero hubo una ocasión que yo le dije, Melanie, fíjate que yo no, esta vez no, no voy a, no voy a seguir, que eres vos. Y ella me dijo, bien, me dijo, es que yo quiero ahorrar para una, una cosa, me decía, una cosa, me decía, para mi mamá, pero nunca sabía yo que el dinerito lo iba a ocupar para una, su refri. Bueno, aquí hay estufas, pero como esta chica no quiere estufa, está bonita, ¿verdad? Son de mesa. Cuando yo inicié, así, aquí en casita, donde yo vivo, cuando me vine para acá, una de estas, pero estas son de tres. Yo tenía una de dos horniguitas, vos chiquitillas, mi estufita. Sí, ahí cocinaba, yo le decía a toda mi nena, cuando vine para Jabalí, tuve que comprar una de estas de emergencia, pero de dos horniguitas. Y me salió buenísima la estufita. Ajá, entonces vamos a ver qué más se encuentra por allá. Sí, una pequeñita. Ay, qué bonita está esta vez. Ajá, está esta madre pequeña. Y esta, ¿eh? Ajá, esa es igual. Ajá. Más pequeña, ¿verdad? Que la madre. Ajá. Y, ajá, mira. ¿Abrí la mera? ¿Se puede abrir la mera? Mira. Usted, usted sabrá. Es que ella se lo quiere regalar a su mamá, pero que no sea tan cara, digo, a su presupuesto de ella. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ajá. Estamos ampliando la garantía de los seguidores que llevarían año y medio de garantía. Pero eso no es un marco, ¿verdad? Ajá. Y entonces, usted no tiene que escanear lo que es el QR acá, para automáticamente tener los seguidores que garantía. Ah, sí, pues. Si se lleva la exhibición, pues yo la puedo apoyar en escaneando y activar en los seguidores que garantía. Ajá. Otro beneficio que nosotros también le estamos trabajando, que por el tipo de congrensor que nosotros tenemos, también le ayuda el beneficio de ahorrar lo que es hasta un 41% de consumo de energía. Ajá, ya, ya. Esas son muy buenas en ahorrar lo que es el proceso de congrensor. También acá sería para congelar. Esto le va a generar lo que es escarcha, una pequeña capa. Eso sería para congelar. No es de acá que se llena de escarcha, ¿sí? No, normalmente es una pulgada. Ah, una pulgada. Lo que se le recomienda. Para todas las refrigeradoras que le hacen escarcha, este, lavarlas cada quince días. Ah, sí, sí. Para ponerla, este, a descongelar cada quince días. Para modo de irte si se me entienden que ya ha acumulado, ¿verdad? Señor, una preguntita. Mabel, la que yo tengo allá va. Mira, que tengo una, me ha salido muy buena tener casi seis años. Y nunca se le ha ido el gas ni nada, ningún problema. Y no, no escarchea bastante. Bien, calidad, bien. Ya tenemos más de 77, 75. Ahorita ya está aproximadamente a los 78 años en el Tocca. Ah, sí, sí. Ya es una marca bastante estable. Sí, para mí, sí. No, no he tenido. Y es que la meña o todo, pero ahí está mi reflexión. Sí, ah, con que ya le quebré esta cajuela, ¿verdad? Acá, mire, también tenemos anájeles pacientes para que usted haya dado caso un momento acá, este, jumbos, soboteas, gracias a los clientes. Le cabe acá. Ah, sí, está. Esa está bien bonita, pero no sé qué dice la chica. Es que ella trajo un presupuesto. Me dice, ayúdeme a elegir algo que... Para los precios. ¿A que sí? Ajá. ¿Cómo se presta? ¿Al contado? Precios de contado. Estos dos se parecen a miras, las dos son del mismo tamaño y todo. La diferencia es el esmalte, o sea, esta tiene el esmalte y esta no tiene el esmalte que tiene que hacer. Esta le está quedando entre diciembre y esta le está quedando en 2008. ¿En 2008? Ah, sí, sí. Si usted puede venir a ver también esta. ¿Abría esa? Que el nuevo diseño... ¿Qué diferencia trae ese? Este joven, disculpa. El diseño de... El texto de pintura. Ay, ay, ay. Mira la mano. Está ahí. Chequeala ahí, observala. Mira. Esta también. Esta también. Está bien montada. Es que cobró. Es que cobró. Ah, qué bueno. El compresor va a dar el funcionamiento al proceso. Yo quiero hacer el proceso, que es la misma temperatura. A la hora que descansa el compresor, le envía a la misma temperatura, al mantenimiento del producto que tiene abajo. ¿Aún así se le dio? Sí, sí. Son dobles. Ah, sí, sí. Sí, son dobles. Tiene por así depósito de dos litros. Ah, chistoso, ¿eh? Está buen. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Ajá. ¡Muy bien, amigos, a tenés! Elida también está averiguando sobre una lavadora. A ver si se anima a comprar. Estamos trabajando en la misma línea. Solo que sí, en general, tiene que ser un poco más caro lo que es el modelo de lavadora. Por lo menos, de que se cree de más alta gama, como una hexagonal, que se tiene así, tiene que ser igual. Después, se puede utilizar manual o ya sea a presión. La ventaja de la misma es que también le podemos ampliar la garantía por seis meses más, ¿verdad? Hay un medio de adiós de garantía y puede utilizar la cantidad o ya sea a presión. Pero el tipo de tecnología que nosotros estamos trabajando, pues también le ayuda a ahorrar lo que es bastante el consumo de energía. Siempre y cuando el cliente tenga una buena instalación y su auxilio, ¿verdad? Sí, pues. Son muy ahorcadores. ¿Por qué? A veces no da chance de lavar. No da chance de lavar. Melani, mira, ¿para qué? ¿Qué hiciste? ¿Bueno o no? ¿Para que ella no lave a Melani? Ni a Melani, mirala. Mirala, mirala. Animate Melani, ¿eh? Con sartén incluido, vale la pena. ¿Con sartén también incluido? Mete la ropa ahí. ¿El sartén también? ¿Vas a ver? Es que yo regalía de suerte. Ay, por el cliente. Estamos pensando también más adelante en una lavadora, porque eso de la lavadora, si a veces, al menos a mí me quita bastante el tiempo. Y le quito el tiempo a ella, y nos quitamos el tiempo. Estamos enseñando a la lavadora, y ahí va a la lavadora, y ahí va a la lavadora. Y ya. Ya. Y así. La roquita, y aquí sale más. Esprimida, esprimida. Sí, me asoció mucho la ropa. Sí. Sí. Ajá. Está bien chulo. Vamos a ver qué. ¿Y qué se decidió la muchacha cuando ve la refi? Ya. Ya se decidió, va. Está bien, ya se decidió. Venía, venía, venía. Por última vez, es que venía. Pasa Melani. Pasen, pasen. A ver qué va a decir Melani con la refi para su mamá. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¿La mamá está lloviendo? ¡Los globos de la carlobita le están poniendo ahí! ¡A usted está lloviendo! ¡Ven! Vamos a ver de qué rato tenía ese deseo de que dé una culembra para su familia ya que ellos no lo tienen es una buena decisión ¡Usted me regala una vez!